Buenas, buenas, hola, hola, bienvenidos a un nuevo video, reacciones de 2021, sí que ha estado cargado de buenos avances, grandes estrenos y tal vez esta nueva película también lo será, pero antes de ver el trailer quería agradecerles porque ya somos 5 mil suscriptores, estoy muy, muy emocionada, en serio, gracias por su apoyo y por ello pronto en los próximos días tendré un sorteo internacional, así que no importa desde qué país, me estés siguiendo porque van a poder participar, así que muy, muy pendientes de mis redes sociales, y ver este trailer me va a emocionar porque son 17 años de haber visto esa película del amanecer de los muertos, el director Zack Snyder vuelve al terreno del terror y ahora con el apoyo de Netflix quienes financiaron este proyecto que venía siendo ideado por allá desde el 2007, pero Warner Bros. le dio la espalda y más ahora a raíz de la cancelación de la postproducción de la Justice League, pero lo mejor de todo es que se vienen cosas muy buenas para Snyder porque Army of the Dead es tan solo un comienzo para un proyecto ambicioso a largo plazo pues quieren construir un universo alrededor de ella, y una vez se estrene podremos disfrutar de una precuela animada dividida en cuatro partes que contará una gran parte con el elenco principal de esta película, porque le ha apostado bastante y el hecho de que Netflix le esté apoyando en todo el sentido de la palabra y que lo haya tomado es porque realmente debe haber algo que nos va a sorprender, así que bueno, vamos a verlo, vamos a darle abracé. Esa música, ¿no? Típico comienzo, lento, mientras nos cuentan la historia. 50 millones, eso es un montón. Ese helicóptero es puro Guerra Mundial Z, ¿no? Las pérdidas, les faltó el Snyder Cup ahí, Justice League, muy importante también. Wow, 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 ¿qué eran esos cuerpos? Lo están preparando para una batalla o una guerra. Y esa música country, ¿no? Es como... como tranquilita más, ¿no? Es un suspense. se puso esto ahora sí Las Vegas deteriorado un robo la casa de papel volver o sea que ya se habían enfrentado a ello un hurgo ¿qué es eso? un zombie fashion miren ese atuendo pero eso parecen inteligentes la líder ¿con amor? ¿qué tipo de zombies son esos? están evolucionados no la van a tener nada fácil divertido esto no tiene nada terrorífico cero terror si hay acción hay un poco de suspensa esto va a ser algo muy diferente la verdad ¿qué es eso? tigre zombie hágame el favor bueno vemos una propuesta así diferente que era lo que yo quería aunque hay varios clichés del género que estamos acostumbrados como ese brote zombie que ha dejado una ciudad en ruina se ha aislado del resto del mundo la propagación de una enfermedad infección aunque aquí no sabemos realmente qué fue lo que ocurrió pero sí me genera intriga el por qué no son los zombies tradicionales son inteligentes rápidos y están organizados para matar este avance nos dejan claro que también hay una gran amenaza con colmillos vaya sorpresa aquí ya no vemos el tema de supervivencia sino de de un trabajo y ambición para robar millones millones de dólares y que se encuentran en una bóveda y deben hacerlo contra reloj arriesgando por lo que vemos una vez más ya se habían enfrentado a este tipo de raza una combinación de acción terror y suspenso con tono en el que al parecer nos vamos a divertir también y pues una gran diferencia es el atraco que gira en torno a esta historia ustedes se arriesgarían para participar en un robo en medio de un ataque zombie wow yo mi mi yoga yo creería que no pero pues vemos que están como solos perdieron a sus familias cuando ya todo está perdido pues que hijo de madres no tengo nada que perder hagámosle pero ustedes se arriesgarían habitualmente lo más difícil de lograr de estas películas es que nos interesen sus historias de los personajes que sea que no vaya a ser solamente una sucesión de persecuciones mordiscos o que suframos con la incertidumbre y desesperación para que logren sobrevivir por ahora a grandes rasgos se ve interesante es una especie de inversión del género sin renunciar al gore el festival de sangre y ataques es una aventura más de acción que de terror la verdad es más acción que terror falta conocer realmente cuál es el origen de este brote en Las Vegas al parecer que ya ha generado una guerra sangrienta este grupo ya sabe matarlos y no necesitamos de ver diez temporadas para poder ver cómo es que dominan sus armas y sus estrategias que como con ganas de más sí me dan ganas de verla no así como wow esto está magnífico lo máximo pues no hasta ese punto pero siento que esa parte de diferencia que donde nos lleguen a traer una historia que atrape y que sea coherente y que enrolle todo este tema de los zombies de una buena manera yo creo que es una película que la vas a caer del estadio y que sea tan buena que nos lleve a ver esta precuela de cuatro partes eso va a ser interesante ver así que déjenme saber en los comentarios y les recuerdo que se viene un sorteo internacional pendientes de mis redes sociales Maritza Arisa periodista nos vemos en un próximo video los que